Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, porque yo estoy gritando Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren bien Este video, como pueden ver por el título, es de mis productos favoritos del mes de junio Yo siempre he querido hacer este video, grabar este video, pero, pero, pero se me olvida, se me olvida Y probablemente es el video que más me gusta ver en todo YouTube Cada vez que alguien baja un video de mis favoritos del mes, girl, yo me siento, yo paro de comer Del que me conoce sabe que yo no puedo parar Yo necesito saber los productos favoritos de otras personas y sus recomendaciones Para a la hora de yo salir a comprar, saber que producto es bueno y cual no Así que, no solo les voy a hablar de mis productos favoritos Les voy a hablar de algunos que no fueron mis favoritos, que no me gustaron Y toda esa cosa Y ya, eso sería todo, vamos a empezar Ok, voy a coger los productos así, sin ningún orden Y voy a empezarles, hablándoles de mi paleta favorita, sin duda alguna Pero no mi paleta favorita del mes de junio No, no Mi paleta favorita de todas las que tengo Ok, y son muchas Y es la Mother Renaissance de Anastasia Uff, esta paleta llegó para cambiarme la vida A mí me encanta La he estado usando muchísimo De hecho, es la paleta que utilicé, solamente esta paleta la utilicé para el maquillaje que tengo en estos momentitos Ese video viene pronto, así que estén pendientes Y a mí me encanta esta paleta por la pigmentación Una Dos, difumina divino Y tres, es una paleta que yo puedo crear tantos looks distintos Sin tener que necesitar de otra paleta Que eso me gusta, eso me hace feliz Y... wow No tengo palabras Wow, no tengo palabras Les voy a hacer un swatch de algunos colores Miren la pigmentación Uff, es como que muy divina Me encanta Me encanta, es buenísima Se las recomiendo si quieren invertir en una buena paleta Y hablando de más paletas de sombras Encontré esta paletita De NYX Solamente tiene cinco colores Y la gente dirá ¿Por qué es tu favorita? Solamente tiene cinco colores No puedes hacer nada con ella Esta es la paleta Perfecta Es práctica Tiene los colores que uno necesita A diario Tiene un color como de base Para sellar el primer del ojo Para aplicarlo en todo el párpado Colores de transición Para profundizar Tiene de hecho un color satinado Como metálico Esta paleta Yo me he dado cuenta que Cada vez que me voy a maquillar Esa o esta Pero así más para el diario Voy a esta Pero La necesito Y esta es la NYX Tonal Nudes Y me encanta Yo puedo crear Un look Fácilmente Solamente con esta paleta Sin tener que necesitar De otra No importa Que tenga cinco colores Por los colores que son Y los tonos Con esto puedo hacer Muchísimo Es la paleta Yo diría perfecta Para uno irse De viaje Que no quiere llevarse mucho Esta que está aquí El siguiente producto Es uno que yo he estado loca De hablarles De él Pero siempre Se me olvidan Es el nuevo polvo De la línea Fit Me De Maybelline Es un polvo Suelto Como pueden ver Es Wow Mira Me pongo nerviosa El polvo es Perfecto Perfecto Para hacer el famoso Baking Yo tengo muchos polvos Para hacer baking Y ninguno Como este No me reseca la piel No enfatiza A las arruguitas O las líneas de expresión Debajo de mi ojo Porque muchos polvos Sueltos Cuando uno hace Baking Eso Reseca tanto esa piel Que se ve Todo más marcado Tanto los poros Como las líneas de expresión Y resecan demasiado La parte de abajo De los ojos Y eso No me gusta Y No me pasa con este Me encanta Lo adoro Bueno Definitivamente Es mi polvo favorito Para hacer baking Lo necesitas Estuve Lo necesitas Ok Ok Y pasamos al polvo Que no puedo soltar Para nada Tampoco Y este Al contrario Del polvo de Fit Me Este lo utilizo Para hacer baking Este lo utilizo Para sellar El resto De mi rostro Es el polvo De LA Girl Pro Face HD Powder Este polvo Es divino Este polvo Queda bien bonito No deposita mucho color Ni cobertura Y eso A mí me gusta Hace que la piel Luzca Bien suave Yo siento Que hasta Disminuye Mis poros Hace que todo Se vea Perfecto Divino Divino Y es Bien Económico Y yo conseguí Este polvo En Ulta No sé Donde más Lo puedan conseguir Pero Si lo ves No lo dudes No lo dudes No lo pienses Lo próximo Es el setting spray Este es el Make it last De Milani A mí me gusta mucho Este setting spray A mí me encantan Todos los setting spray Me gustan Pero Este tiene algo especial Primero que nada Tiene un olor Riquísimo Tan rico Que yo sigo Chiqui 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 Yo no puedo parar Entonces Me encanta A mí me gusta mucho Porque hace exactamente Lo que dice Yo lo he utilizado 16 horas Como dice aquí Que dura Pero Por el tiempo Que he utilizado Este producto Hace que mi maquillaje Dure muchísimo Más de lo normal Como dura Con otros Productos O con otros Setting spray Y me gusta Muchísimo Y se los recomiendo Un montón No se van a arrepentir Les va a gustar Mucho No me puedo ir Sin hablarles De la base Born This Way De Too Faced Girl Necesitas esto Probablemente Te he dicho Que necesitas Todos Los demás productos Que te he mencionado Pero este Específicamente Es el más Que necesitas Yo encuentro Que esta base Me da el acabado Más Más Bonito Yo tengo Muchísimas bases Muchísimas Y ninguna Como esta Ninguna Como esta Esta base Yo que tengo la piel Sumamente grasosa No hace que mi piel Se vea más grasosa No hace que produzca Más aceite No enfatiza mis poros No hace que se vean Más grandes No se acumula En las líneas de expresión A mí me pasa eso Muchísimo Con otras bases Se acumula Mucho En las líneas de expresión En los poros Hacen que los poros Se vean Más notable Aquí en la sonrisa A mí se me marca Mucho La base Y se acumula Muchísimo Ahí Con esta No me pasa No me pasa Y las otras bases También se me acumulan Alrededor de la nariz Con esta No me pasa Tiene un acabado Bien bonito De hecho Es la base Es la base Que tengo Ahora mismo Lo más que me gusta De la base Es que se ve natural No se siente cargada No se siente Pesada En el rostro Se siente Bien liviana Tiene una cobertura Completa Dura todo el día Es buenísima Buenísima Y se la recomiendo Tanto a las personas Como piel mixta Reseca O grasa Como yo Yo estoy segura Que les va a gustar Porque sin duda Es la mejor base Que yo he usado Lo próximo Es un hidratante Este es de L'Oreal Este es Hay varios Este es específicamente Para la piel grasosa Y dice que lo utilices Cada mañana Y cada noche Antes de Antes de nada Después de lavarte el rostro Y a mi me gusta Es como un gel Aquí lo pueden ver Se siente bien Refrescante Yo aplico esto en mi rostro Luego de lavarme La cara Por las mañanas Y en la noche Y me mantiene La piel hidratada Pero no hace que mi piel Se produzca más aceite Más grasa Porque he utilizado Otros hidratantes Y Me los aplico Y O la piel no lo absorbe bien O A las 10 minutos Mi piel Está Otra vez Sumamente grasosa Y Con este No me pasa Eso para nada Y bueno Es específicamente Para pieles grasosas Y bueno Tiene un olor Yo sigo hablando De los olores Porque yo El que me conoce Sabe que yo ¿Cómo huele? Dame a leerlo Porque si no huele bueno No lo voy a usar Y es que esto huele bien rico Por eso se los digo Porque Tiene un olor Delicioso Así que si tienes la piel Bien grasosa Y no encuentras Un buen hidratante Que mantenga La grasa controlada Pero a la misma vez Te hidrate la piel Este es tu mejor amigo O va a ser tu mejor amigo Y ahora Para finalizar Les voy a hablar De tres productos Que definitivamente No los recomiendo Que no me gustaron Para nada Y bueno Y vamos a empezar También con Mario Bedescu Esta es Healing and Suiting Mask Es para La piel Problemática También Pero Pero Tiene un olor Raro ¿Ok? Sí Porque ustedes Sabían que yo Les iba a hablar Del olor Tiene un olor Raro Una Dos Es bien Cremoso Bien Cremoso Es como Aplicar una crema En el rostro Es raro Pero Lo que No me gusta De este producto Es tener que Quitar este producto No me gusta No me gusta No me gusta Yo prefiero Ponérmelo Si es que me funciona Porque tampoco He visto diferencia Pero si me funcionara Yo me lo pondría Y no me lo quisiera Quitar Y no es porque Me gusta tenerlo Es porque detesto Tener que quitarlo No me gusta Como se siente Automáticamente Cuando le echo agua Para removerla La mascarilla Se siente fatal Se siente que me estoy quitando Aceite De oliva Y se siente la piel pegajosa Cuando yo La utilicé por primera vez Y Llegó el momento De quitarmela Yo estaba Pero Hospitalícenme El próximo Es este Blush De ELF Lo compré Porque me llamó Mucho la atención Este Color Se ve bien Bonito Tiene mucho brillo Se ven como Los pedacitos De brillo Eso Eso a mi no me gusta Y no puedo abrirlo Ok Y No sé No me gusta Es como que Muy Raro No me gusta Mira la pigmentación Ustedes la ven Y yo no la veo Voy a volver a Cogí mucho producto Como pueden ver Como pueden ver Ahí Ahí pueden ver el producto Pero No me gusta Como se ve En la piel Se ve En vez de rosado Se ve como No sé Se ve como Bien Un color bien pálido No No me gusta No me gusta Para nada O sea Lo utilicé una vez Lo utilicé una vez Y así mismo dije Girl Vas para la basura No me gusta El próximo Y último producto Es este lip gloss De Maybelline De los Bivit Hot Este es en el color 62 Yo lo vi Y yo dije Mira te vas conmigo Para casa Porque estás Espectacularmente Hermoso Miren la pigmentación Uff Solamente Una mano Es como que El lip gloss Perfecto ¿Verdad? Perfecto Es tan Pegajoso Es tan Cremoso Que cada vez que hablo Se ve El lip gloss De arriba abajo Que se pega En los labios Y no solo eso Se me acumula En las esquinas Del labio Es como que En uno de mis videos Anteriores Donde yo Pruebo Productos nuevos Yo tenía este labial Y Tenía todo El lip gloss Acumulado En las esquinas Del labio Yo no iba A postear el video Pero ya lo había hecho Y había pasado Mucho trabajo Así que lo tenía Que postear Esto no me gusta No me gusta No me gusta ¿Será que me tengo Que poner un poquitito Nada más Y pero hello Yo quiero la pigmentación Completa Todo el flow Ok Pero vine Y se me acomodo aquí Se me acomodo acá Encontro en un hogar Ahí se quedan Y yo no puedo Nada Eso sería todo Por el video de hoy Espero que lo hayan encontrado De mucha ayuda Déjenme saber en los comentarios Cuáles fueron sus productos favoritos Del mes Y cuáles no fueron sus productos favoritos Para yo no comprarlos Y si te gusta este tipo de video No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Para más videos Eso sería todo Hasta la próxima No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal